El Festival de Jerez 2009 arrancó la noche del 27 de febrero con el espectáculo Lluvia de Bayer Bagüena, al que acudieron espectadores de todo el mundo, incluida la bailadora Manuela Carrasco. La Baja 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 Además del flamenco puro y potente, los dos espectáculos tuvieron otra cosa en común, la colaboración del joven cantaor Miguel Poveda. Soy autor de letras y Miguel Poveda sin conocernos hasta hoy, pues ya me ha grabado un o dos numeritos y he venido a dar las gracias a conocernos y ahora con natura, pues, a pesar de lo más importante. Gracias. 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 Gracias.